www.quenotratamundos.cl se complace, se enorgullece en presentar otro proyecto de integración social de la Cruz Inmobiliaria. Esta vez el condominio Puerta de Alcalá. Amplios departamentos emplazados en el paradero 12 de la avenida 21 de mayo. Acá en la Cruz. La Cruz Inmobiliaria, tus sueños, son nuestros proyectos. Bueno, hay que tener mucho respeto con Liverpool. Ellos tienen un gran equipo. Hoy día juegan un gran partido. Y sabemos que allá va a ser mucho más difícil que hoy. Así que cuando termine esos 90 minutos te podría decir que tengo mi cabeza ya en Madrid pensando en la final. Pero en este momento tenemos que descansar, concentrar al máximo e ir a jugar allá un gran partido.